Dios les bendiga, quiero regalarte una palabra de parte de Dios para tu vida que se encuentra en Daniel capítulo 6 que habla de aquel hombre llamado Daniel, un hombre que dice la palabra de Dios que tenía un espíritu mayor mayor que sobre todas aquellas personas, pero había algo en este hombre que era un hombre de oración era un hombre que a aquel hombre le tenían envidia porque aquel hombre oraba como dice la palabra de Dios oraba tres veces al día y por esa razón aquellos hombres que fueron titulados como gobernadores en aquel lugar querían sacarlo del camino porque este hombre no conseguía ninguna forma de maldad en él sino porque era una persona que se ocupaba, era de servirle a Dios, de buscar el rostro de Dios pero a aquellas personas le dijeron a aquel hombre, al rey Darío, que firmara un edicto para que nada más tenían que adorar a una persona solamente que fuera él en 30 días y el que no cumpliera con aquella palabra fuera lanzado al pozo de los leones pero a aquel hombre llamado Daniel no le importó de ver de tantas cosas que estaban haciendo aquella gente porque estaba confiado que era en el Dios Todopoderoso algo tremendo que había en aquel hombre que no le importaba lo que aquella persona hiciera en contra de él porque estaba confiado en aquel Dios Poderoso que él iba a sacar de donde lo metieran si lo metieran en el pozo allí junto con los leones, él iba a tapar la boca a los leones el Dios Todopoderoso porque cuando él estaba en aquel lugar allí el Dios de los cielos mandó el ángel de Jehová para librarle, para cerrarle la boca a los leones porque hay muchas personas que se van a levantar en contra de ti porque tú eres una persona de oración y muchas personas van a querer sacarte del camino para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida pero en lo que se interponga en tu camino, lo que de Dios no va a permanecer nada te va a hacer frente en todos los días de tu vida como le dijo Dios a Oswe nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como tú eres con Moisés y estaré contigo Amén